Aquí presentamos los 5 mejores vajillas de juguete. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. IBSO 48 piezas utensilios cocina juguetes. Con la supervisión de un adulto, este conjunto de accesorios de cocina de juguete en colores brillantes es adecuado para las edades de 2 años en adelante. No son tóxicos, son resistentes y fáciles de trabajar. Se incluye un surtido bastante completo de artículos de cocina. Es muy bonito y duradero, y los colores son preciosos. Hecho de plástico, es increíblemente portátil y no tiene esquinas ni puntas. Un maravilloso complemento para una cocina de juguete. Este juego de tetera combina frases, ruidos y material que se altera según la edad del niño, por lo que es ideal para enseñar a compartir. Compartir, las formas y los saludos son algunos de los temas tratados. Es brillante y llamativo. El contenido se adapta a medida que el bebé crece con la tecnología Smartestages. Los 3 niveles de juego incluyen divertidas canciones, palabras y ruidos apropiados para la edad y la etapa del niño. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. AVA 3821 Vajilla de Melamina para cocina de juguete. Con el exquisito diseño de este fabricante, encontrar una impresionante vajilla irrompible en el mercado no es difícil. Se incluyen la tetera, el azucarero, los cuencos, los platos y las cucharas. Es una verdadera obra de arte. Juego de vajilla Avaluk y Musroon producto de alta calidad. Es muy práctico. Número 2. Green Toys 66071 Geurimitation, Cuisine, Co-Ocuare and Dinning Set. Si a tu hijo le gusta cocinar, le gustarán estos artículos de cocina que les ayudarán a mantener la mesa ordenada. No son tóxicos, están libres de BPA y son seguros. Con el juego de cocina y comedor verde, los jóvenes chefs podrán crear y servir deliciosos majares de fantasía. Una cacerola con tapa, una sartén, 4 platos, cuencos, tazas y 4 cuchillos, tenedores y cucharas están incluidos en este vibrante juego de 27 piezas. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Smoby de P-Metal Dinette, 310570, multicolor. Estos accesorios para el té de la marca Smoby son el sueño de cualquier niña, y son perfectos para hacer juegos de imitación. Servicio de té de plata de princesas Disney y con variados diseños de princesas Disney podrás almorzar con tus amigas alrededor de este servicio de té. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal. Gracias por ver el video.